¡Levante, levante, 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 levante! ¿Cómo estás, madre? De diez. Noche hermosa, hermano. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ajá! ¿Cómo te dijo? ¿Quieres más? ¡Vale! ¡Pídelo! ¡Más! 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 Más más Y a mi vida, mira, yo te quiero más Más, más que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo, te quiero Más, más, tú lo único, más grande y no hay más Más, no hay ninguna cosa que yo quiera más Eres todo lo que quiero, mi luz y mi cielo Y yo te quiero más Más que a mis ojos, más que a mi boca Más que a mis manos, todo mi cuerpo por ti lo quiero dar Más que a las aves, y a las estrellas Y al firmamento, y lo que puedo ver con mis ojos más Porque en ti yo encontré mi felicidad Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más, más que a mi vida, mira, yo te quiero más Más, más que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo, te quiero Más, más, tú lo único, más grande y no hay más Más, más ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luz y mi cielo Y yo te quiero más Más, más que a mis ojos, más que a mi boca Más que a mis manos, todo mi cuerpo por ti lo puedo dar Más que a las aves, y a las estrellas Y al firmamento, y lo que puedo ver con mis ojos más Porque en ti yo encontré mi felicidad Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más, más que a mi vida, mira, yo te quiero más Más, más que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo, te quiero Más, más, tú lo único, más grande y no hay más No hay ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luna, mi cielo Y yo te quiero Gracias a los chicos de la conga, un abrazo grande Aguante, dale, más Dos aplausos Gracias a los chicos de Vivá Gracias a todos los chicos de Vivá